Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Bienvenidos a su canal Handsome Ninja Live En su espacio, su canal, nuestro canal, el canal de todos Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 32 Inmolación del libro Pandemonium Ya miren todo lo que hemos leído Y esto es lo que nos falta Nada, son 40 capítulos y ya vamos a empezar el capítulo 32 Antes de eso, les vamos a mostrar Una figura de colección que yo creo que ya han visto en el canal Es de un juego que se llama Última Online Sería como Última 9, Pegan 9 O no creo, no, pues Pegan era un juego que se llama Pegan Última 8, este sería como Pegan 9, Última 9 Online Es creo que se juega online Esta es una de las figuras Uno de los personajes del juego Lo compré hace bastantes años Por ahí un buen tiempo Tiene muy buenos detalles Miren la capa Tiene como una piedra verde ahí Miren los detalles Muy bonito Tiene como, esto sería como un pastón o un bácula No sé qué sea Unas piedritas, tiene unas cosas muy bonitas ahí Y pues, tiene los ojos como en piedra Una piedra gris azulosa Bueno, él nos va a acompañar por aquí Vamos a dejar ahí Y acá con Alexa está ambientando en tormenta Bueno También les vamos a volver a recomendar el libro De cómo hablar con un preogre De Gloria Álvarez Y de antemano pues, también les vamos a decir Que, cómo creen que va a terminar el libro De, cómo va a terminar Martin Que creen que pase Que sucederá Que creen que vaya a pasar Bueno Entonces vamos a empezar Capítulo 32 Sin más vueltas Porque estoy hablando mucho Y no hemos empezado a leer el capítulo Cierto Vamos a empezar entonces Vamos a ver Aquí En esta parte Es que es Listo Capítulo 32 Inmolación Al igual que la noche Que murió Paul Yo corría por las calles oscuras Con la intención de salvar una vida El viento arreciaba Trayendo consigo Rachas de lluvia Helada Y mis tenis de deporte Resbalaban en el pavimento mojado Lo único que podía hacer Era ir al piso de Zack Con una abrumadora sensación de horror Imaginé a Debbie torpe y pesada Con su hijo en las entrañas Luchando para proteger la vida de su amante Cuando doblé la esquina Me sorprendió ver un taxi Con las luces encendidas Avanzando hacia mí Bajo la lluvia Lo detuve Salté al interior Le di la dirección de Zack A taxista Y le pedí que me llevara allí Lo antes posible No respondió Ni arrancó A una velocidad deliberadamente lenta Ah no No respondió Y arrancó A una velocidad deliberadamente lenta Miramos hacia Kensington Me incliné hacia adelante En el asiento Y vi desfilar las calles vacías Al otro lado de las ventanillas empañadas Procuré no pensar en lo que ocurría Si no llegaba a tiempo El taxi se detuvo ante un semáforo en ámbar Luego ante otro Había enfilado el carril más lento Y parecía moverse más despacio Que cualquiera de los coches que nos rodeaban Golpeé el vidrio que me separaba del conductor Pero no me hizo caso Y continué encorvado sobre el volante Traté de correr el cristal Pero curiosamente estaba cerrado con un candado Las manijas de la puerta estaban trabadas El seguro estaba puesto Y se controlaba desde el cuadro de mandos Golpeé el vidrio con más fuerza gritando Y de pronto aceleramos saltándonos un semáforo en rojo Y salvándonos por un pelo de chocar contra una furgoneta De repente el conductor se volvió hacia mí Lo siento señor Creo que no voy al mismo sitio que usted Spanky rió Y sus dientes blancos resplandecieron Mientras subió su boca se abría más y más Hasta que su cabeza estalló en una masa negra De insectos, escarabajos, escorpiones, moscas y hormigas Se disparcían por todas partes Mientras el cuerpo de Spanky se disolvía en un hervidero de arañas Instantes después nadie conducía el vehículo Que había acelerado y se desviaba de su curso Hacia el carril de sentido contrario Un Honda Accord chocó contra el lateral del taxi Con un violento estampido metálico Y salió despedido hacia la acera Patinando sobre el asfalto húmedo Se oyó otro crujido Cuando el costado del taxi Vio contra el poste de acero de una farola Y se detuvo entre sacudidas Una de las ventañeras se rompió con el impacto Con una fuerza nacida del pánico Logré escabullirme Por la abertura Eché a correr con las piernas temblorosas En el mismo momento en que una mujer Comenzaba a gritar Y un montón de peatones aparecía de la nada Grité para que alguien viera al conductor herido del Honda Pero solo yo sabía que Zack estaba a punto de morir En la esquina siguiente Me detuve agotado Solo faltaban unas cuantas calles para llegar Aunque aún no me había dado cuenta Estaba llorando Y mis lágrimas se mezclaban Con la lluvia que me empapaba la cara Zack no había hecho nada malo No debía haberlo involucrado No podía dejarlo morir No lo permitiría Mientras doblaba la esquina Que me era tan familiar Me asaltaron recuerdos de mi antigua vida Cuando compartía piso con Zack Lo dejaba en casa mientras iba a hacer la compra O bebía vino barato Mientras sus amigos trataban de convencerme De que había fuerzas sobrenaturales en la tierra ¿Dónde estaba ahora mi actitud escéptica y pedante? Me acerqué a la puerta principal Y llamé al timbre Respirando agitadamente Las luces del primer piso estaban encendidas Buena señal Pero la puerta no estaba cerrada con llave Mala señal Cada vez me resultaba más difícil respirar Atravesé el vestíbulo a toda prisa Y subí las escaleras Saltando los peldaños de dos en dos Cuando llegué a la puerta del apartamento de Zack Golpeé con los dos puños Retrocedí unos pasos y esperé Pugnando por recuperar el aliento Oí a alguien en el interior Unos pasos que se aproximaban El pestillo que se abría Eh tío ¿Podrías usar el timbre? Es menos agresivo ¿Sabes? Está bien Era el mismo Zack de siempre Rascándose con pelos por todas partes A su espalda apareció David Caminando rígida Zack Tienes que largarte de inmediato Le advertí Va a venir ahora mismo No podía respirar Y las palabras se entrecortaban en mi garganta ¿Quién va a venir? ¿Cómo has entrado? ¿Alguien dejó la puerta de abajo abierta? Spanky Conseguí articular Viene por ti El miedo asomó de nuevo en el rostro de Zack No tenía razones para desconfiar de mi palabra ¿Por qué por mi tío? Yo no he hecho nada Quiere hacerme daño Yo he tirado de él hacia la puerta Pues que te lo haga directamente a ti Joder David viene aquí David Estaba en bata con los brazos cruzados Y expresión confusa No entiendo Zack ¿Qué pasa? A Martin lo percibió una especie de demonio Que por lo visto está muy cabreado Y va a venir a vernos Vistete Estúpidamente Se adentraban más en el apartamento Yo quería que salieran Pero no conseguía pronunciar palabra Cuando traté de hablar El aire escapó de mi garganta Y sentí que estaba a punto de desmayarme La puerta se cerró de golpe Sobresaltándonos a ambos Y entonces comprendí mi error Spanky había estado Esperando En el rellano Y había entrado en el piso Cuando Zack había abierto la puerta Me volví y di vuelta Al pomo Pero no se movió Era como si estuviese soldado A la puerta La ventana Grité Con voz ronca ¿Se puede bajar por allí? No lo sé Nunca he intentado salir Por la jodida ventana No soy Batman Zack retrocedió por el pasillo En el mismo momento En que las luces Zumbaron Y se apagaron Hay alguien más en casa Pregunté a Debbie Mientras la empujaba Hacia el vestibulo Solo los Wadas Respondió ella Era una pareja de ancianos De más de 80 años Que vivían en la planta baja Y los dos estaban más sordos Que una tapia Todas las luces del apartamento Se habían fundido ¿Dónde estáis? Grito Zack Distinguí su silueta Iluminada por las luces Que se colaban Por las ventanas del salón Fuera La lluvia caía Como una cortina oscura Y opaca Los tres estábamos paralizados Esperando Respirando Agitadamente Algo terrible Estaba a punto de suceder Una corriente eléctrica Empezó a impedir La habitación Oí el ozono Y noté la electricidad Estática en mi ropa Hormigueando en mi piel ¿Qué pasa? Chilló David Chilló David ¿Qué está pasando? Zack No Él está aquí En medio de una bruma Crepitante Recordé los caños Que bajaban Desde la ventana De la cocina Tomé la mano de David Y tiré en esa dirección Quiero quedarme Con Zack Grito ella Como si ya supiera Que él no se movería De su sitio En el centro del salón Mientras lo mirábamos Un deslumbrante Haz de luz Azul Cerpeó alrededor De su cuerpo Poniéndolo de puntillas Forzándolo suavemente A erguirse del todo Puedo sentirlo Debi Exclamó Echando atrás la cabeza Y reparando emocionado En que la cada En que La cada vez ¿En qué? Echando atrás la cabeza Y reparando emocionado En que la cada vez Más rápida Corriente Estática Le levantaba el pelo ¿Cómo? En que la cada vez No Diría ser emocionado En que cada vez Más rápida Corriente Estática Le levantaba el pelo Alrededor de la cara Y lo sacudía Delante de sus ojos Como las hojas De una planta acuática Es maravilloso La tormenta Continúa Encrespándose Alrededor de él Como si su cuerpo Fuera un generador Y entonces La soga de electricidad Se rompió Restallando Contra el rostro Y el cuello De Zack Atravesándole La garganta Abriéndole Las mandíbulas Iluminándole La lengua Y las fosas nasales Uy O sea que Lo volvió Azul así Electrificándolo Como si Iluminándole El lengua Y las fosas nasales Como si se tratara De una radiografía Viviente Los rayos Flameaban Por todo su cuerpo Se deslizaban Entre sus dientes Poniéndole Los empastes Al rojo vivo Le horadaban Los ojos Le atravesaban Los oídos Por una décima De segundo Vi la figura De Spanky Perfilada Por las llamas Luego hubo Un enorme Y silencioso Fogonazo Y la tormenta Finalizó Zack Se desplomó Y vimos que Su cabello Sus hombros Y su espalda Brillaban Como las brasas De un fuego Mortecino Agarré la manta Mexicana Bueno mexicana Que cubrió Uno de los sillones Y la arrojé Sobre él Sofocando las llamas A pesar de la oscuridad Ambos sabíamos Que estaba muerto El hedor El hedor dulzón De la carne Quemada Impregnaba La habitación Debbie Prorumpió En alaridos Así que La abracé Con fuerza Y no la solté Hasta que Sus sollozos Se convirtieron En un yoriquí Uniforme La puerta Continuaba Sin abrirse Y finalmente Tuve que romper La cerradura Siendo palanca Con un afilador De cuchillos Los fusiles Se habían fundido Y el teléfono No tenía línea Spanky Se había ido Había matado A Zack Pero no había He hecho daño A su novia Ni al niño Que ella llevaba En las entrañas Quizás esperaba Que le diera Que le diera Las gracias Me había comportado Como un perfecto Imbécil Había regresado A casa de Zack Llevando el mal A su puerta Actuando una vez más Como vehículo De la maldad Asesina Del taimón Bueno Ahí terminamos El capítulo 32 Inmolación Que terminó Ese capítulo Fue trágico Ya falleció Zack Dejando A Debbie Viuda Y a su futuro Hijo Huérfano O huérfana Porque se nos olvidó Si va a ser hijo O hija Bueno Espero que comenten Como les ha parecido Como ha sido el libro Yo sé que les encantó Ha sido un libro fuerte Peligroso y preciso Pero genial Y amañador Que les voy a contar Más No Pues recuerden Que estamos subiendo Monkey Island Vamos a subir Este Precisamente Que día es hoy Que día es hoy Hoy es 18 de septiembre Viernes 18 de septiembre Son las 8.54 De la noche Y bueno Recuerden que estamos subiendo Monkey Island Estamos leyendo Pandemonium Y muy pronto En su canal Vamos a repetir El juego De console Ya subimos El prólogo De console Ya lo subimos Hace como unos meses Y ahora vamos a empezar A subir el resto Del juego Les va a gustar mucho El console Si no se acuerdan Del console Véanlo aquí En el canal Acá está el prólogo De console Les voy a poner Aquí abajo El nombre del juego Y bueno Hemos terminado El capítulo 32 Inmolación Del libro Pandemonium Bueno Ya me despido No sin No sin decirles Lo siguiente Que siempre digo No califiquen por curral No califiquen por número No compitan con los demás Compitan consigo mismos Chao